Hola que tal a todos chicos como estáis bienvenidos al canal rico al habla seguimos con The Legend of Dragon Vamos a continuar hoy con el siguiente capítulo, capítulo 5 Tenemos que entrar, bueno en el objetivo principal que por fin estamos ya Que es el castillo de Indels, vale así que en el capítulo anterior atravesamos toda la parte de la cueva caliza Y ahí pues lo dejamos así que vamos a ver que se nos presenta hoy chicos en este recién episodio, vamos a ver Esto es como una ciudad ¿no? una ciudad enorme tío, un pueblo Con sus habitantes, sus ladrones supongo Y en fin, vamos a empezar, a ver, aquí hay mucho que investigar ¿no? para empezar Vamos a ir por aquí abajo, vamos a ver Aunque no sé si ahora se puede inspeccionar lo que es todo el pueblo ¿no? No sé si hay que avanzar un poco más, a ver, mira un borrachuzo tío Bebida, bebida, quiero más bebida Pues lo siento pero Yo no soy el que te la sirve, no soy comarero tío, lo siento Vamos a ver Vamos a entrar aquí por ejemplo, venga ¿Esto qué es? La posada ¿Verdad? ¿Me equivoco? A ver, dependiente, ¿a qué me dices? Sí Bueno, dependiente más bien Vale, 10 guiles Nada, me marcho Otra vez será Alcohol, sí, tengo el bueno 100 guiles por botella Vale, ¿el que me ha visto? ¿Cara yonki? ¿O cómo? Tío, no compro No, no bebo alcohol, lo siento Estoy de servicio, ¿sabes? Quizás si llamamos a nuestro amigo borrachuzo que hemos visto antes O quizás, espérate, espera, espera Vamos a ver Vale, a ver un momento, ya que estamos aquí Por aquí me suena, no sé si os acordáis, en el capítulo 1 nada más empezar cogimos el primer polvo de estrellas ¿no? Al principio del juego, pues aquí está el siguiente Bueno, los siguientes, mejor dicho Vale, compra de objetos A ver qué tienes Buena mujer, ¿qué me vendes? Vale, bueno, bastantes cosas, la verdad Magias Magias de elemento agua y elemento tierra, para todos Y esta individual, bueno Vamos a ver Vale, tenemos ya posibilidad de comprar el otro tipo de purificador Purificador de mente Disuelve desánimo, embrujamiento, confusión y miedo Los estados más jodidos, más chungos Así que sí, vamos a comprar, aunque sean dos Y el resto es magias, venga Dos de cada una Una por aquí Y por aquí, vale La poción, que la den La poción maldita, que la den Bueno Vamos a ver No Ya te he comprado, no insistas Vamos a ver Que no quiero comprarte Hostia puta, se te he comprado ya, tía No, vale Aquí no está, entonces Creo que está en la armería Pero Como os he dicho antes Vamos a entrar otra vez en la posada Porque Comprando Una botella de alcohol Pues podemos hacer que Daz se vuelva un poco loco Vamos a ver Sí, la compramos, venga Gracias Coger buen alcohol Alcohol del bueno, eh Hostia puta, tío Ojo al dato Alcohol del bueno, tío Pues sí, en lugar de Aplaudir aquí a A Dar Para que se tome este Esta botella de alcohol Pues vamos a ser generosos Y vamos a entregársela Al borrachuzo este Huelo al alcohol Joder, tío Estás con el mono Pero bueno, pues sí Mira Vas a darme alcohol Hermano, qué generoso Bueno, me lo tomo Joder Vale, a cambio nos deja pasar Pues venga Que lo disfrutes Hermano Vale Nos deja pasar a una Una especie de De sala secreta, ¿no? Parece Vamos a ver Aquí se encontraba El siguiente polvo de estrellas Por aquí cerca Mira, aquí hay un cofre Que lo he visto de rojo ¿Qué tenemos? Veinte guiles Vale Para un cuarto de botella de alcohol Nos da esto A ver ¿Por aquí dónde va esto? Cuéntanos, Darth Nos llevas A abajo Joder, esto parece la cárcel, tío Hostia puta Vale, pero aquí no hay mucho que hacer Bueno A ver La canción que suena La melodía que suena Inspira un poco, ¿no? Es No sé Es Muy buena Es así Una canción de A ver ¿Esto qué es? ¿Cómo podemos abrir esto? Hostia No se abre, tío ¿Cómo podemos abrir esto? Buena pregunta Querido Darth Vale No se puede Bueno ¿Veis? Se ve ya que en algún momento En cierta parte de De este mapa Del pueblo Pues no se puede entrar Y es aquí, justamente, ¿no? De modo que lo que hemos hecho Bueno, sí sirve, ¿no? Porque ya más adelante No hay que hacer nada Simplemente entrar aquí y ya está Cuando esto esté abierto Las puertas O lo que coño sea eso, ¿no? Para poder seguir Pero bueno Ya por lo menos Tenemos una cosa hecha Chicos Así que Sigamos Vamos a seguir Inspeccionando más cosas Vamos a empezar Llevando a Darth Por aquí abajo Vamos a ver ¿Qué tenemos? ¿Dark? ¿Qué ves? Un cofre Me lo llevo 50 guinies A ver Hola, buena mujer Dios mío Es Sir Clavid Por favor Déjeme pintar su retrato Joder Ni que estuviera en busca y captura, tío Vale A ver Joder Pues es que estás inspirada Vamos He visto pinturas más rápidas Está como una estatua El pobre Lave Joder No se mueve Ni pestaña, tío Yo creo Vale Un retrato Muy bien ¿Y al de Dark ¿Qué? ¿Le discriminas? Puta niña No es que me ha sido guapo No lo creo Vaya Gracias Pintora Lo guardaré con cariño En cuanto me vaya Lo tiro Bueno A ver Fuera coñas Vamos a seguir por aquí A ver Este retrato que hemos cogido No sé si Realmente sirve para algo O simplemente para tenerlo aquí de recuerdo Que me parece que sí Que va a ser eso A ver Sí, vale Esta es Va en la En el listado de objetos importantes Retrato de Laviz Dibujado en Bale En Bale Y parece muy real Bale o Bale ¿Cómo? Demonios se pronuncia esta ciudad Chicos ¿Vosotros cómo la llamáis? Bale o Bale Porque Bale No sé Suena como aquí Un poco raro, ¿no? Pero vale Yo creo que suena peor inclusive Pero bueno En fin A ver No hay nada que mangar, tío No hay nada que robar Aquí hay otro retrato, parece Bueno Por aquí abajo ¿Dónde lleva esto? Al mismo sitio de antes Pero ¿Para qué? Si no se puede coger nada, tío Eh, pintoras Tío, atrás Joder No hay nada, tío Bueno Vale A ver Anda Sir Laviz ¿Cómo estás? La tía estaba preocupada por ti ¿Sabes? Así No me he muerto todavía Bueno Aquí hemos estado antes Nada Vamos a ver Tenemos esta parte ya inspeccionada Por aquí a la izquierda Creo que se va al castillo de Indels Me parece Vamos al castillo del pueblo ¿No? Donde hay más que examinar Vamos a empezar Pues, no sé Por aquí, por ejemplo A ver ¿Qué tenemos? ¿Sabéis algo del Vicecomandante de la quinta caballería? Es mi novio Ah, pues muy bien Pues que lo disfrutes Vamos a ver aquí No sé si habrá algo Pero parece que no Porque Darth No coge nada No sale ningún cartel Ah, sí A ver Hay un agujero en la pared Es un pasadizo para los ratones Mmm Quiere decir que aquí hay ratones Hostia, tío Bueno Vale Otra estancia que no hay que mucho que No hay mucho que ver Joder Mmm ¿Quieres unas cuantas? Pues se me dice este que No se vende nada Pues si no Si no pronuncias ¿Qué coño vendes? Así como cojones Vas a vender algo Hijo de mi vida Alma de cántaro Bueno Pues nada No es cosa nuestra Vamos a seguir por aquí A ver ¿Y este que hace? ¿Por qué todo el mundo se sorprende De ver a Láviz, tío? Joder Vale A ver Mi hermana pequeña está Hospitalizada aquí arriba Por favor Guarda silencio Vale Dar Apaga el móvil Por favor Bienvenidos a la clínica Lo siento No voy a leer los comentarios Porque la tipa esta dice Que hay que Guardar silencio Así que voy a estar callado Lo más posible En esta sala Para que parezca Que estamos aquí realmente ¿No? En la En la sala esta Vale Vale a ver Esto que es Esto Que cojones es 10 kilos Por un tratamiento Tío No me drogo ¿Pero qué os pensáis aquí? Bueno Supongo que esto será Para quitar estados Más que otra cosa Los estados alterados Creo que algunos En los combates Se quedan ¿No? Y Viniendo aquí Pagando Sin gastar objetos Pues Se quitan ¿No? Vale Bueno Pues nada Nos hemos curado Nos tratan aquí Como delincuentes A ver Por aquí abajo Bueno Vale Pues nada Sigamos A ver Vaya Tiene esta biblioteca Tío Joder Que bueno Para los empollones Hostia La piedra Llamada Polvo de estrellas Eso supone Que da la felicidad A la persona Que la posee O sea Dar tiene que estar Feliz y contento Ahora mismo ¿No? Porque ya tiene uno Uno de Uff No sé cuántos eran Creo que eran 50 50 o O más Inclusive ¿No? Bienvenidos Tenemos una gran selección Busca lo que queráis Vale ¿Pero es gratis O me cobras? A ver Sube A ver ¿Cómo es ser un caballero? El poder Su sentido es igual A la que una espada Desnuda Una buena espada Requiere una funda A su altura Ah vale Muy bien Poder mágico Con su poder mágico Los alados Dominaban el mundo Los alados Atención a esto Vamos a quedarnos Con ese nombre Los alados Que luego Vais a ver Que nos va a recordar algo ¿No? Este diálogo Oye Ese poder se desconoce Los alados Vale Bueno Personas Pero Ahora Digamos Bueno Si desconocidas ¿No? Por qué no decirlo Así que Bueno A ver tío Esto es inmenso No es que puertas Puertas y puertas Encima no hay Nada más que mierda En todas las puertas A ver Por aquí La armería Vale 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 Aquí Sí Podemos coger Dispeccionando estas lanzas Vale Aquí está Hay una piedra Entre las lanzas Tenemos Tachán El segundo polvo de estrellas Muy bien Vale Pues cogerlo Chicos Está ahí Accesible Vale Tiene a dar más Aquí sí Aquí no me voy Si comparte algo tío Vamos a ver Esto ya bueno Empieza a costar más caro Evidentemente A ver Tenemos aquí Flecha chispas Ataque de luz Para sana Vale Venga Al bolsillo de sana Vale Armaduras Para dar Y la vid Aumenta defensa Y defensa mágica 50 Vale Sí vale Barato ¿No? Pues venga Uno para cada uno Tomar Muy bien Aumenta el número de golpes En ataques físicos Un 10% A la precisión Incipable solo para A ver Sí para Dar Porque A la vid No le sube nada Vale Venga ¿Qué más tenemos? Accesorios De defensas De estado Veneno guardia Susto guardia Golpe guardia Amuleto valor Escudo de caballero Y poco más Vale Bueno Vamos a dejarlo así Venga Me quiero más Por ahora Gracias Buen hombre Bueno Pues Vamos por el norte ¿No? No queda más Que investigar Salvo por aquí Por el norte Vamos a ver Llegamos A la entrada Al castillo Muy bien Por aquí abajo Que tenemos Un cofrecito Por aquí Con flechas chispas No será la que hemos comprado ¿Verdad? Para sana Hostia A ver Ah pues sí Pues va a ser que sí Joder Bueno pues ya es tarde ¿No? Porque ya Bueno se puede vender Pero no No está Exactamente Los mismos guiles De compra Pero bueno Da igual A ver ¿Esto qué es? ¿Qué es este lugar? Es un lugar muy pomposo Pomposo ¿Dar? ¿Qué coño? ¿Hablas tío? ¿Pomposo? A ver Traduce tío Eso no está en español Pomposo ¿Qué cojones es pomposo chicos? Vamos a ver Sir David ¿Qué le quiere verte? A salvo El rey Albert Se le agrada de verte Vale Bueno sí Pues ahora Iremos a verle Es como una exposición De armaduras Nada Nada Vale Bueno A ver Veo Un cofre Mis ojos ven un cofre Pero no está accesible ¿No? A ver Anda mira Muy bien Siguiente polvo de estrellas Chicos En la chimenea esta O lo que coño sea esto O la estufa esta El hornillo ese Muy bien Vale ¿Dónde lleva esto? Dart A ver Amigo Vale vale Mira donde lleva esto Vale Genial Fijaros Ahora se puede entrar Entonces si se puede inspeccionar esto ahora En esta parte Pensaba que no O no me acordaba ¿No? Pero Vemos que haciendo esto si se puede Es opcional evidentemente porque Bueno la historia ahora sigue Subiendo al castillo Pero Como ya veis Se pueden coger más cosas Antes de entrar allí No Vamos a ver Por aquí nada Por aquí tampoco Por aquí tampoco Nada de nada Nada más que gente dando vueltas Y andando Bueno Vale Vale entonces Podemos entrar ya Directamente A la parte superior Del castillo O podemos Inspeccionar Lo que hemos abierto ¿No? Que va a ser que si Antes de subir Pues vamos a hacer esto Y ya está Y lo dejamos hecho Chicos Así que Vámonos A ver ¿Dónde era? La sala del borracho ¿Dónde estaba el borracho este? ¿No? Sí Por aquí abajo Vamos a ver Hey Hola de nuevo Buen hombre ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Siente un calorcito Por todo el cuerpo Hostia tío Pues este Mal rollo Está caliente Si te mueres No te he visto Vale Vamos a ver Tenemos aquí dos opciones O ir por aquí arriba No va a ser que primero Vamos a ir aquí Anda, vale Mira Esto lleva el cofre este Vale, vale Muy bien ¿Qué tenemos? Veinte guiles Tantas vueltas Para coger esta mierda Tío Veinte guiles Joder Bueno Mejor que nada Veinte guiles Mejor que nada Pues bienvenidos A nuestros fondos Vale Pues venga A la patera esta A la barca esta Vamos a ver ¿Dónde lleva esto? Vamos a ver Es como una visita ¿No? Por el agua Por Metad del agua Tío Una visita A la ciudad Entera Es como hacer un tour En patera ¿No? Otra vez ahí está Tipo ese Tuto ese Vale, a ver Vamos a Bajar del barco Esto no se mueve, ¿no? No se mueve aquí la patera Vale, vale, se queda ahí Muy bien Mejor ¿Qué tenemos aquí? Estará cubierto de telarañas Pero creo que voy a sacarlo ¿El que vas a sacar? Anda, mira, otro Otro más Otro polvito de estrellas Para el inventario Muy bien, chicos El cuarto ¿El cuarto o el quinto? No, es el cuarto, ¿verdad? Sí, hemos cogido tres Con este Así que Muy bien Van cuatro ¡Más o el quinto! ¡Más o el quinto! ¡Más o el quinto! Vale, fin de la visita, supongo Fin de la excursión Empatera, bueno Muy bien, Dark Venga, prosigamos A ver, creo que por aquí no era, ¿verdad? Ah, sí, no, no, por aquí no es No Vale Vamos a ver Vamos a dirigirnos, podemos entrar ya en el castillo O bien ir por aquí, esto donde lleva Al pozo El pozo que además contenía el siguiente polvo de estrellas, ¿verdad? Dark A ver, ¿qué haces? A ver, mete la mano Mira, sí, aquí está, vale Muy bien Genial Genial El quinto, chicos Va muy bien la cosa avanzando A ver Esperad Ir a mi casa después de informar al rey Albert Tengo que Tengo perdón, mis deberes como caballero Lo que tú digas O sea, el siguiente objetivo después de visitar al rey este Es ir a la casa de la vid Vale Bueno, pues Vamos a quedarnos con la copla De donde está Está al norte de la ciudad Que esto es muy grande, tío Aquí, joder Se pierde uno muy fácil, ¿no? Joder Bueno, a ver Antes de la división Tal, tal Bla, bla, bla Venga, sí No me cuentes tu vida Amigo Vale, ¿qué tenemos? A ver Vale Polvo de estrellas También se conoce como la piedra De los deseos Como su nombre indica Se cree que hace Cumplir los deseos De la persona que la tiene O sea, que dar Está feliz Y contento Y encima Encima puede pedir deseos, tío Joder Bueno Ahora sí Sin más rumbo De donde ir Pues al castillo Será por aquí Digo yo Porque este castillo También tenía tela, ¿no? Tenía muchas entradas Sí Vale Esta es la que no hemos todavía Expresionado a fondo Muy bien A ver, un cofre Quita 50 guiles Sir Lavid Bienvenido Vale Pero quita el medio Coño Que no me dejas pasar A ver Otra que se pone en medio Quita Te quieres quitar A madre desconocida Ah sí Por aquí hemos estado antes Espérate esto Sí, sí Vamos directamente A subir Chicos Por aquí No hay más que investigar Así que A ver Que nos cuenta ¿Qué es esto? ¿El qué? ¿Dar? Cuéntanos Otro más ¿Cuántos hay aquí? De estos polvos Había bastantes La verdad Ya estamos comprobando Que hay muchos Hay cinco ¿Hemos cogido cinco o seis Con este? En total Y creo que ya no Bueno, sí Había uno en la En la casa de Lavid Me parece Donde vamos a ir ahora Supuestamente Así que Como podéis comprobar Pues Bueno Expeccionar esto a fondo Conlleva conseguir esto Chicos Más que nada ¿Vale? Así que Cogerlos Todos los que podáis Porque si los perdéis Bueno Hay ciertos que no se pueden conseguir Ciertos polvos Pero estos Si no me equivoco Sí se pueden conseguir Todos los que no se consigan ahora Más adelante ¿Vale? Así que ¿Esto qué? ¿Es anillo activo? Vamos a ver ¿Qué es esto, tío? Evita estado normal De desánimo Vale Nada Bueno Vale Mis ojos ven otro cofre ahí Encima Vamos a ver Se podrá coger O no se podrá coger Dart Sí Venga Abre ¿Qué tenemos? 100 guiles Muy bien Vale Por fin hemos llegado Soy el jefe de la primera caballería Larbeth Perdón Laviz Slumbert He vuelto Hombre Si después de dar aquí Media vuelta por todo el pueblo No me puedo poner No me puedo poner cómodo, tío Pues Entonces me voy ya Directamente Y no vengo más Vale Laviz La relación del rey Albed con Laviz Es que son viejos conocidos Es un amigo de la infancia Bueno Además es Además de maestro De artes marciales Hostia Ajá También fue Nos dice que también fue capturado Por Sandora En la prisión de Hiena Vale ¿Dónde estamos? ¿Dónde estuvimos? Perdón En el principio En el capítulo 2 A ver Presentaciones Dar y Sana Son mis amigos Mis colegas Vale O sea que Sana Está en peligro Así que por eso Me has traído aquí Dart A escondidas Capullo, tío Vale, vale Me da a mí que Dar y Sana Son algo más que amigos Joder No puedo remediar El tiempo que hemos estado Separados Pero quiero estar contigo Siempre, Dart Pues Yo no Vale Mantenemos el frente En Oax Bueno Otra pista Esa es otra ciudad Que vamos a visitar En breves Es la siguiente Si no me equivoco El pueblo de De Oax A ver ¿A qué hemos venido, tío? ¿A cutillar? Vale Vale, ahora nos hablan Del monstruo negro Es el monstruo que atacó Ned hace 18 años Lo único que sé Es que me ha arrebatado A mis padres Y a mi pueblo Fuiste víctima del diablo Quiero saberlo todo Así que por favor Contádmelo Vale, nada Sin Información posible Joder Bueno Lo único que sé Es que al monstruo negro Le llaman el diablo Que desobedeció A la gran existencia Y que también se dice Que depoderó Al dios ¿Deborar al dios? Sí Sorprendentemente apareció En la historia Hace 11.000 años Hace 11.000 años Justamente que la campaña Del dragón terminó Ajá Vale Bueno Como si de diosa Se tratase Los alados gobernaban Sobre todas las criaturas vivas Y las usaban como esclavos Los esclavos Sufrían terribles abusos E injusticias Su ira Se convirtió En una llama De furia Entonces Una ráfaga de tinto Sopló por todas las tierras Esparciendo la llama Hasta formar un fuego Infernal El viento Era el emperador Díaz Siete encarnaciones De dragones Servían al emperador Su valentía Empujó al pueblo A levantarse en armas Así empezó La guerra De los dragones Fue una guerra Dura Tanto humanos Como alados Fueron heridos Y regresaron A la tierra Tras un largo Periodo de sufrimiento Fueron los humanos Los que conquistaron El futuro La era de los humanos Había empezado Interesante ¿no? Interesante teoría Nos hablan de los alados Lo que hemos visto antes El diálogo Que hemos visto antes A ver El monstruo negro apareció Tras la campaña del dragón Hace 11.000 años ¿Qué pasa? A ver Disculpad señor Eso era el consejo de guerra ¿El consejo de guerra? A ver tío Pero si es la primera vez Que estamos en el castillo Vale A ver Las vistas del castillo Eso está por aquí cerca ¿Qué remedio? Dart Venga Siga Sananda A ver Sana Mira Desde aquí se ve todo Desde aquí se ve todo Basil ¿Se podrá ver incluso Celes? Celes está detrás de la montaña Además no podemos verlo Porque está muy lejos Vale Todos los habitantes del pueblo Están a salvo De verdad Me alivia oír eso Pero llevará tiempo Reconstruir el pueblo A ver Malas noticias A ver ¿Qué cuentas? ¿Qué pasa? Sandora se prepara para atacarnos Piensa en usar el dragón Para la ofensiva Contra Oax Ostias Pues sí Un suicidio tío Nuestra misión como caballeros Es detenerlo Me dirijo a Oax Ahora Vale Perfecto Pues ¿Qué hacemos aquí? Vámonos ¿No? Vamos a Oax El pueblo que está al sur De aquí De aquí Muy bien Vale Vale Decidido Vámonos Algo que Algo que No sé Quizás Al principio Puede parecer un poco aburrido ¿No? Porque En estos juegos Lo que más Lo que más mola Y lo que más Impacta Es Digamos Ver acción ¿No? Y no tanta historia Pero bueno La historia La historia En este juego Es algo Habitual En cierto modo ¿No? Porque si no Imaginaros Si no nos cuentan Historia No me diréis Como demonios Vamos a enterarnos De que va el juego Pero bueno A la casa De la vid Vale A ver ¿Dónde coño estaba ahora? Por aquí Mamá He vuelto Ahí es La vid Estaba preocupada Hace mucho que no está Nada de ti ¿Sabes? Mira Estos son mis amigos A ver Venga Se hace el tonto La vid ¿No? Joder Está bien Me alegra mucho De tenerte en casa Pero Has sido novia Mi pequeñín Novia ¿Te refieres a esta A esta chiquilla? Vale Parece que la madre Es un poco Sana Buena suerte Querida Mamá Mira Sana Sana es el amor De Darth Darth Mi compañero Que está aquí Este tipo Tan exótico Ah Por favor Perdonadme Pero Si no Si no lo dejas claro Lo harás sufrir Vale Vale Ahora nos habla aquí De familia Tío Pero vamos a ver Señora Joder Pues no me pienso Quedar Madre mía Vale Darth ¿Qué hacemos hasta la comida? Pues No sé Vamos a echar unas cartas O algo Vamos a ver Vamos a especionar Toda la casa De 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 A ver A ver A ver Vamos a ver Vamos a la cocina A ver A ver Como van Las cocineras Eh ¿Qué tal va eso? A ver Lo posible Por preparar Una comida deliciosa Más te vale Sana Si no Si no te dejo Vale A ver Nada por aquí Nada por allá Por aquí No sé Sabrá algo Parece que sí Tenemos un cofre Más guiles Otros 20 Vale Bueno A ver Entonces Podemos Podemos subir Por arriba Por aquí Pero antes A ver Habría que hablar Con Hablar Perdón Con Lávid Para que nos Enseñe algo ¿Qué hacemos? ¿Les ayudamos? Pues no sé tío No sé Muro en la cocina Igual te quemo la casa Así que ¿Por qué no me enseñan la casa? Venga Vale Venga A ver ¿Qué me cuentas? Ajá Hay un corte En el pilar ¿Y por qué es esto? Ah Era para medir Mi altura Interesante ¿Y este cuarto ¿Qué es? El cuarto de mis padres La biblioteca La biblioteca Hay muchos libros De estrategia ¿Te interesa eso Dart? Bueno No sé mucho leer Pero Es mi punto débil ¿Qué haces? ¿Qué vas a enseñarme Lávid? ¿El cuarto oscuro? Mi tesoro Bueno Qué miedo tío Qué cojones Me va a enseñar Qué cojones Me va a enseñar A ver Aquí está Mi tesoro ¿Dónde? A ver Ah Vale Son las vistas Del castillo Me veas asustado Lávid Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿O no? A ver. Vale, sí. Mejor vámonos, que si no... Nos cuenta aquí toda su vida. Y hasta que no encuentre el hábitz novia, de aquí no nos vamos. Venga, que sí. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué vas a darme? Me da suerte, mamá. ¿Has crecido cuando estabas fuera? Es lógico, ¿no? Si no crece... ¿Sabes que tiene un problema? Vale. A ver, entonces... Pues esto es opcional, parece, ¿no? Porque ya nos íbamos a ir, pero... Insistiendo a la madre del hábitz... Parece que podemos aquí pasar la noche. Vale, ahora sí. A ver, sí. Ya es el día. Así que sí. Vámonos, chicos. Por fin de aquí. Lo siento, señora. Pero ya no voy a hablarte más. Eres muy amable, pero un poco pesada. Así que me voy. Ahora que el avi no me escucha. Bueno. A ver, chicos. Pues ya hemos acabado por hoy. Vale, pues vamos a ir de... De vale. Va a ganar la remundancia. Joder, vámonos de aquí. Para... Entrar en el siguiente destino. A ver qué pasa ahora. Que me porte como un hombre, pero... La ha llamado travesti por todo el morro, tío. Sana. Hostia. ¿Qué ha sido eso? Pues no sé, pero Sana se ha ido a quedar... Vamos. Impresionada. Bueno. Vale, el contratiempo más inoportuno, tío. Vale. Nada más que hacer aquí. Así que... Ahora sí salimos, chicos. Próximo destino. Siguiente misión. Oax. Al sur de aquí. Así que vamos a guardar y ya, pues, cortamos. Vale. Ha sido un capítulo largo. La verdad. Ha estado bastante bien, la verdad. Así que... Espero que os haya gustado, chicos. Espero que... Bueno, pues, os estéis enterando un poco de la historia del juego. No queda mucho por ver, evidentemente. Mucho que... Mucho que hablar. Pero... En fin. Por ahora, pues, se está yendo bastante bien. Así que un saludo para todos. Gracias a los que me seguís, como siempre, chicos y chicas. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. Bye.